Buenas, ¿qué tal? Mira, entonces, ¿qué dices que nos va a hacer falta? Coméntame un poquitito. Para montar el módulo de cocina, te va a hacer falta un módulo bajo de 60. Perfecto. Y nos va a hacer falta también el módulo alto de 60. Vamos a coger unos cargadores de Markheim Dow, que los llevamos trabajando desde que abrió Recomar y da muy buen resultado. También te va a hacer falta unas patas regulables de 16 centímetros para el módulo de bajo. Tenemos dos trajes de bisagras, las amortiguadas y las simples. En este caso vamos a llevar las amortiguadas porque tienen freno y al final la puerta cierra sola y no da golpe. En el cajón este vas a llevar este, uno de ellos, que es el oculto. Que no lleva frente. Lleva un arco. Y vamos a coger este cajón simple. La diferencia con el anterior es que este lleva frente de cajón y el cierre no lleva motivación. Para el módulo alto te vas a llevar dos puertas de 30 del modelo Avila. De un material llamado PET, que tiene un laminado 7. Para completar el módulo bajo llevamos un frente de cajón de 14,60. El tirador es que vamos a coger modelos seguros, un par de ellos, uno para la puerta y otro para el frente de cajón. Bueno Javi, pues nada, que te vaya bien la cocina, ¿vale? O voy con la clienta. Hasta luego.